muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla estamos en Finlandia perdidos buscando a Gorr, no teníamos equipo, hemos estado recuperando un poco pues arco, un arrote y bueno pues ahora vamos a centrarnos en conseguir un poquito más mejora y bueno intentar de nuevo quizás aniquilar a Gorr, voy a probar ya esta talalla, no sin antes pasar por aquí, vale y después pues ya Gorr, alrededor no hay muchas más cosas, sí que aquí en el centro hay muchos tesoros, quizás podría pasar por el puesto de Half Dung este y bueno pues aniquilar los tesorillos haremos pam, pam y luego Atalaya y después por el remate final hay un comerciante aquí que nos irá genial para mejorar más el equipo y hasta que arrolla al campeonato de Gorr, no hay mucho más de equipo, es decir hay un arco, hay una lanza y bueno pues la ropa, la ropa más o menos me importa poco porque yo creo que con el equipo que llevo de, con las raciones y consigo las cinco raciones está todo resuelto, vale, entonces sí que es muy importante recuperar esas raciones que las hemos perdido por los enfrentamientos anteriores, ahí ya tengo dos raciones, tenemos las cinco al máximo y tenemos unas habilidades de un poder de 230 y pico, así que vamos a usar la tirolina esta vamos a conseguir más hierro aquí y bueno, por el arco vamos sobraísimos con los soldados no es un arco, yo creo que tampoco el que teníamos nosotros en fuera de Finlandia pero bueno, es el resultado, bueno ya me he desviado, no voy a llegar hasta allí, luego lo haremos vamos primero hasta ese punto azul que será un misterio o alguna misión especial hemos hecho lo del pavo, uy otro pavo, ¿sabes lo mismo de antes? es muy rápido, esto no puedo cazarlo no puedo cazarlo tío casi me acerco y le pego el mazazo al pavo 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 pero no se puede cazar no se puede cazar me da algo? pavo 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 Me cierro Ya me siga mola Aquí es Mapa Y la atalaya Ahí hay una Hasta allí no podré llegar Estás nueva Mira hay una protección esa De Lanimus Y no me deja hasta ese punto La verdad es que sí que parece que pueda llegar Pero vamos No tenía nada más carada el mapa Un punto alto Ponle pedazo de luna Es raro ¿no? Hay hierro en todo No se considera ese punto alto Pues no Pues no Me falta que luego me manden ahí otra vez Se lo han cargado Mira si se lo ha sido yo Un cantamento lleno ¡Hostia! Aquí Estoy aquí Es que iba a ver oso Una menos ¿Dónde está el balú? No Por las barbas de Odin No puedo moverme Estoy herido No te prisa Antes de que me vean Hasta uno ¿no? Voy a saltar ¡Oh! Estoy aquí Encuentro al hallar Son muy flojos estos ositos Son ositos salidos ¡Oh esto! Ya estás a salvo Gracias Muchas gracias No podía defenderme de ellos Incluso traté de usar como arma Una llave que me encontré Y la bestia se la tragó Ahora nunca sabré Que abre esa llave ¿Y qué haces solo en este sitio? Estaba con mis amigos Los rompecolmillos Pero nos separamos Cuando fui a buscar Lo que sea que abra esa llave Cuando estaba husmeando En el campamento abandonado Aparecieron los osos Había muchos Necesito coger un poco de aire Necesito coger un poco de aire Una llave No hay llave ninguna ¿Cómo lo ha dado este hombre? No lo he visto Es para atención Nota arrascada y ensangrentada Lord God Tu idea de entrenar osos de guerra Ha resultado tener algunas desventajas Pero la seguimos probando Muy bien Vale está Vale está Atalaya Un rato Un rato ¿Ah? Odio cuando se queda ahí paraíllo Un rato Esta pausa no me gusta nada Vamos a subir los puntos de habilidad pronto Bueno, y en teoría la última sincronización de una atalaya aquí en Vinlandia Ahora lo bueno es que podemos desplazarnos de punto en punto Y ya pues estaría Estaría medio resuelto Nos quedan 5 misterios y 4 riquezas Ah sí, subir los puntos de habilidad Vamos a ello Vamos por aquí Vale Y vamos a Intentar llegar hasta aquí, hasta el amarillo Y la vuelta Falta de fe ¿Qué? ¿No vas a por gorm o qué? Estar tan de aquí como una cabra Oh, un hito Espero que sea fácil Algunos son muy puñeteros No he esperado un hito aquí Sigurd ¿Puedo coger esa piedra? No, la necesito para mi torre Sigurd Me ha dicho tu padre que tienes un vínculo amoroso con Sefa No, ya no Me llamó cara de ballena y le escupí en un pie La persona a la que amas no puede hablarte así ¿Y Sefa sabe que has cortado el vínculo que os unía? Sí Le dije que se buscase a otro Drenger Luego se puso a llorar No sé por qué La tristeza es una estupidez Si eres malo Lo pagarás algún día Sigurd Yo nunca te traicionaría Porque somos amigos No es lo mismo hacer daño a un amante que a un amigo Igual que el sol sale y se pone Los amantes deben traicionarse A ver Es que hice un poco Crucio en el control aquí Baja 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 A ver Vale 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 Tengo hecho como 4 en el mundo fuera de Finlandia Vale, está Tiene muy buena base ahora Vale, me faltan 2 para llegar hasta el punto Tengo que superar la línea azul Vale Creo que poniendo esta de pie Y ahí de pie Así No Me va a tirar el resto Me va a tirar el resto Hostia, tío Hostia, tío Ahí Ya, mantener validad Bien Un punto de estabilidad Vale 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 Ya lo vamos a por Gor Ya Para rematar ¿Qué os parece Si nos ha pilado unas rocas Creo que estamos preparados ya para pegarle un flechazo certero en la frente A pesar A pesar que era lo que me daba Habilidad ¿Dónde es el humo? Vale Mucha pava, ¿no? Va, tío Va, tío Va, tío Va, tío Que refresca ¿Qué me sigue el pavo o qué? Tiene el arco Tiene el arco Es diferente Vale Y ahora me ha salido por arriba Al Gor Buah De lujo Es más Y lo toque No chilles No me lo he cargado Y este tampoco Es lo malo Está allí Puedo me armar sus defensas también Es decir Que vengan hacia mí Y poco a poco Cargármelo Esto sería como siete soldados Lo que no sé Si los habrán repuesto En teoría sí ¿Qué haré? Si tiene llave ¿Qué haces? ¿Qué haces, animal? Este día es tonto, tío He atravesado El ancho mar por ti, Gorm No te sientes ¡Jololo! Que me llueve ¡Jololo! He atravesado El ancho mar por ti, Gorm ¿No te sientes halagado? Por una sola razón De Sierpe traicionera Una sola razón ¡Ja, ja, ja! Me ha caído ¡Jarpe traicionamiento! Vale, me quedan cuatro flechas. Me va este. ¡Uh! Un poco duro, ¿eh? No sé cuánta gente me está atacando ahí abajo. Vamos a probarlo. ¡Ah, pobrillo! ¡No! No deja confirmar. ¡No! ¡No! ¡No me hagáis en sus trampas! ¡No! ¡No! ¡No ferma! ¡No ferma! ¡No! 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 Esto no es el salón de las quinientas puertas. No es la roca de los que sucumbieron. ¿Dónde están las mujeres de los corceles alados? ¿Dónde están los que eligen a los caídos? ¡Tú! ¡Mi rival de sangre! Esto es Mifelheimer, el infierno de la niebla y el frío. Donde los muertos sin fe vienen a morir de nuevo. Donde los fantasmas se difuminan en la bruma del olvido. ¡Tu intromisión nos ha condenado, cuervo de combate! ¡Que le den! Falacias del hijo de un falaz. Di la verdad por una vez. ¿Qué pretendía hacer la orden aquí? Liberar a una diosa. Una criatura. De luz y poder. Enterrada por los Jotnar. En eras pasadas. ¡Qué pena Gorm! Que no la vayas a conocer. El ojo de cristal de Gorm. Emite un cosquilleo. Sobrenatural. Que quería exhumar Gorm. En lo más hondo de esta cueva hay algo. Que bien. Olav debería saber que su torturador ha muerto. Se lo debo. La belleza de este sitio es arrebatadora. Lo siento. Una presencia. Una paz. ¡Ahí esto! ¡Ahí esto! ¡Ahí esto! Debe pensar que es arrebatos aquí. ¡Ah mira! Están los colabedores de la otra vez. ¡No recursos! ¡Fuerzas! ¡La llave! ¡La llave! ¿Recordáis la embestida doble de Bragging? ¡Casi te tengo! ¡No tienes escapatoria! La belleza de este sitio es arrebatadora. Siento una presencia, una paz familiar. ¿No está la partida ahí? ¡Apágate, maldito sea! Se queda sentado, ¿eh? ¡Apágate, maldito sea! Vamos a cambiar el arco, ¿eh? ¡Alto ahora mismo! ¡Muere! ¡Que tenéis comida! Mirad vuestros platitos. Toma, garrote, garrote. ¡Qué cabeza! ¡Vas a pagar con sangre! Toma, garrote. ¡Vamos! 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 ¿Dónde hay carbón? Estoy en el nivel 160, pero no voy a esperar la misión. La única que nos ha dado uno de tus zen es de New York Pero que ya son superiores a 200 ¿Qué me queda? ¿Va? ¿Entrar? ¡Qué misterio de la cueva! ¡Oh! Las probabilidades nos conducen aquí Los cálculos nos dan esperanza Esto... Esto no es para mí Debería volver con Olaf Merece saber lo que ha pasado aquí Como se lo deis al Shibur le hemos fastidiado Vale, me queda un tesorillo aquí Hay otra cueva ahí ¿Eh? ¡Sangre! ¡Muere! ¡Muere! ¡La paciencia! ¡Ven y pelea! ¡Se valiente! A ver, a ver ¿Cuál ha pasado? ¡Qué mala! ¡Este suele estaba aquí antes! ¡No lo he visto! ¡Mira la cueva esta! Una entrada secreta O sea, una entrada secreta vaya bajona Esto va a que cojo yarrow, no me hace falta nada Y no hay nadie que me interese Voy a ir rápido Bueno, pues Bill Dandian está ya puntito de caramelo Creo que sí que me voy a ir de Islandia Sin terminarla ya volveré y lo resolveré todo Quiero ver qué pasa con Sigur ahora cuando lleguemos con el Eden A ver si va a hacer alguna pirula Y la historia empieza a animarse un poco Porque lo raro es que no hemos presionado lo de Vinlandia Como muy insistentemente que tiene que venir a Vinlandia Está viendo que es una misión que es importante Y el Eden es tan importante en la historia de este Assassin's Creed Que debería de serlo De Ana he insistido más que tenía que ir a Vinlandia Y suelo ofrecerme el camino de Vinlandia Venga, la Deja de esconderte, Olaf Gorm está muerto ¿Gorm? ¿Muerto? ¿Por tu mano? Por mi algo Con sangre su falta de honor Es cuanto puedo decir Vuelve con tu hermana Eso haré Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes Las historias que cuentan no las entiendo Pero me gusta escucharlos Cuentacuentos ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí Se cuentan historias, sí Vente a oír Como d真的是 El medio Cominamos ¿� من el punto Qu cere. ¿Laلام El Él Il ¿em El Que RSC El także ¿ ¡Gracias! 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 De verdad Tremenda historia El arco mola No estoy hablando nada ¡Ah! Que os cuente una historia Muy bien A ver qué piense Una historia de traición De malicia y egoísmo De dioses que se comportan Como niños De entre nuestros muchos dioses Odín es el más venerado Es el padre de todo El altísimo El rey sabio Pero a pesar de toda su gloria También resulta El más esquivo Egoísta Solitario Cruel incluso Sucedió Largo tiempo a Que Valder El hijo de Odín Murió de pronto Víctima de su única debilidad El muérdago Convencido de que la muerte Donde había sido accidental Odín envió un mensaje a Gela La Jotur Rogándole que le devolviese la vida A su hermoso hijo Gela accedió Con una condición Que todas y cada una de las criaturas De los nueve mundos Derramasen una lágrima por Valder Al punto Odín mandó un mensaje A las cuatro esquinas del mundo Para que todos llorasen Por su amado vástago Lo hicieron todos Salvo uno Un Jotur De nombre Zok Se negó a llorar por Valder Que desegela lo que ha recibido Dijo Con maldad Y así fue Valder no volvería a la vida Embarcado en una nave funeraria Atravesó el mar Para ser enterrado en Midgard Entre árboles y rocas Lo que Odín no sabía Es que Zok No era otro que el burlón de Loki disfrazado Un dios al que consideraba su amigo Y lo que es peor Había sido Loki El que había empujado a Valder a la muerte Con un ramillete de muérdago Semejantes tretas Había concebido Loki Unos dicen Que Loki es cruel Por naturaleza Otros Que fue una venganza Por las infamias Infligidas por Odín A Loki Y sus hijos Pero los hay que afirman Que cualquier acción Cruel o generosa Estaba tejida de antemano En el tapiz de sus vidas Que no somos los autores De nuestro destino Tan solo sus lectores Y que deberíamos Que deberíamos revelarnos ante esta posibilidad Profundamente Molesta Los dios Los dios O los dios Que no somos los autores No somos los autores Que no somos los autores Que no somos los autores Más de la luz acéptala y guárdala puede que algún día descubra su propósito os agradezco todo lo que habéis hecho allá aguas y aquí sólo con caja a esa jarra para tratar para la gilet vale la piedad le hemos dado el edén no está gilet nos vamos nos vamos de aquí encantado gente volveremos por un segundo día pero haremos de partir de nuestro hogar nuestro nuevo hogar no descarto que ivor al final del juego diga si queda con vida no hay para ir y se quede con esta gente voy a ser un lugar en refugio de alguna manera para terminar sus días aunque queremos ser su gente en su pueblo y tenemos a la randy para nosotros hemos decidido estar con randy los poderes a lo mejor no hay un misterio antes de las tierras pero de hacerlo y de nada el último misterio de estas tierras lejanas ¿alguien ha visto a un cazador? que salto su pelo es como el mío y lleva un arco fue visto por última vez cazando en los bosques al oeste ya debería haber vuelto aquí está no es ¿cuál es el plan? cargamos directamente atacamos por sorpresa eso nos salió de maravilla la última vez no esta vez tendremos más cuidado lo seguimos y lo arrinconamos amable amigo gracias por tu ayuda me han contado lo que pasó pronto partiremos para dar caza a una bestia temible si la sed de cacerías te rasguña la garganta tú también puedes acompañarnos adentrémonos en lo desconocido síguenos la última vez esa bestia nos superó no bajemos la si no es muy lejos voy con vosotros puedes comportarte tus bufonadas nos van a costar la vida y bien que te trae aquí compañero la llamada de la naturaleza la emoción de la cacería se podría decir que sí entonces esto no te decepcionará pero debo advertirte que esa bestia es violenta y el pavo viene a nosotros huellas no me cabe la menor duda pertenecen a la misma criatura que nos atacó que queréis que hagamos ahora ¡cércate yo arat él 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 Vamos a patearnos todo el mapa ahora, ¿no? ¿Qué haces? Cada cual elige que quiere ser. Esa criatura era todavía peor que un oso. Este lugar tan salvaje me supera. Estoy impaciente por regresar. Aquí hemos terminado. Si alguna vez coincidimos de nuevo, estaremos encantados de acogerte. Claro. Arne ha estado espléndido. Y tú también. Podemos volver a casa con la cabeza bien alta. Un pago. Llevan las puntitas de habilidad. Ah, ese se desvía. Es 39. Han desplazado 150 metros esta gente, de verdad. Ah, he puesto el... El gatito más cerca. A ver, la Hilda es la que nos había recibido. En esa era la del transporte. ¿Alguien ha visto a un cazador? Es alto. Su pelo es como el mío. Y se ha llevado todo. Hora de York. Te has escaqueado del trabajo, de lo lindo. Yora ya no existe. Me llamo Eivor. Soy un drenger del clan del cuervo. Y ya he cumplido mi propósito. ¿Propósito? ¿Cuál era? ¡Gorm ha muerto! ¡El troll ha muerto! ¡Hola! Albricias, hermana, Gorm, hijo de Kiotve, ha muerto. A manos de Eivor de los cuervos, Eivor Trotamontes, Eivor Salvaólafs. ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás. Pero ya está saldada. Los escaldos cantarán sobre este día. ¿Cómo Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo? Cono sin canciones. Gorm está muerto. Os sugiero que abandonéis este sitio. Aquí no pintamos nada. No es... No es que esté en desacuerdo. Gorm era un loco y un troll. Pero nos pagaba en plata. Y ahí terminaba todo. Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor. Estoy bien, sí. Y tanto. Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho. Como desees, hermano. Y tú, Eivor, ¿a dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Navegaré con vosotros, sí. Vámonos. Eivor va a volver otra vez. Cuídate mucho, Olaf. En esta vida y en la siguiente. Adiós. 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 Largo se extiende el mar ante mí. Y oscuros fueron los asuntos que me trajeron. Mis huesos descansarán en esta tierra. Pero ahora desandaré el océano. La comida y el cazador completada. Y la saga de Vinlandia también. Y volvemos con nuestra ropa. El equipo que tanto nos ha costado. 75 gas. Concretamente, para tener este equipo. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Hablaré con Gizam sobre mis próximos objetivos. Ah, veo la ropa con Gizam. Sí, de verdad. Voy a decirle que ha caído el... Me estoy desviando, ¿no? Ahora, yo por otro lado. Voy a decirle que ha caído el hijo de Kyokre. Gorma muerto, solo y anónimo en el ancho mar. Un maestro de la orden, arrancado del tronco de su árbol moribundo. Te estás acercando a las raíces. Quédate esto. Hará más falta para tu causa que en mi bolsa. Me llena de alegría quitarte esto de encima. Como muestra de mi gratitud, quiero darte esto. Sigue así y libera de monstruos estas sierras. Tengo que irme. Ve en paz. ¿Quién es Gadban? ¿Uno de nosotros? Me alegro de verte, cariño. Te has ausentado mucho tiempo. ¿Estabas preocupada? Claro que lo estaba. Era un viaje muy largo. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí. Y ahora quiero centrarme en los problemas cerca de casa. Bien, bien. Ya está. Gorma muerto. El clan de Kiotve ya no asola este mundo. Bien. Cuando tengas tiempo me gustaría conocer los detalles de tu viaje a Vinlandia. Algún día. El mapa de alianzas. La verdad que en Vinlandia poca gente va a venir a ayudarnos. Quiero ver el mapa de las alianzas. Por la cosa nos queda. Quedan tres figuras. Una, dos y tres. Es que a Nottingham 250, Glowcaster 220 y Winchester 250. ¿Qué sucede en Glowcestershire? Tal vez ya te hayas percatado de que Gunnar no está en su forja. Ha viajado a Glowcestershire en busca de una esposa. ¿Una esposa? Se ha enamorado. Lleva tiempo ahí Gunnar, ¿eh? Cuando no se enamora nuestro estimado y romántico herrero. Pero la buena noticia es que quiere que lo acompañes. ¿Para buscarle una esposa? Y asegurarte de que no quede como un idiota. Supongo que considera que tu presencia reafirmaría su imagen. Bien, vigilaré a Gunnar. Aunque solo sea para poder traerlo de una pieza. ¡Qué generosidad! Entonces dirígete al pueblo de Glowcester. Lo encontrarás allí. Madre mía. ¿Qué a veces cuesta más ver a Eivor al otro lado de la mesa de las lendas sin pensar en lo que podría pasar? Pedí lo mismo de todo y disfruto de la oficencia de Sigurd. Pues es mentira, me he perdido el corte cada día. Ya, lo tenemos ahí escrito. Y... Tecla dice que Holger grita mucho por las mañanas. Y luego no quería darme un beso, pero lo que tiene escrito ahí encima de la mesa para que lo pueda ver el marido. Bueno, pues lo dejamos aquí en esta parte. Hemos completado a Vinlandia. Muy bien. Ya tenemos eso resuelto. Vamos a ver el mapa del mundo. A ver, podemos ver... Aldas. ¿Sí se puede viajar a Noruega? Yo por eso creía que no podíamos viajar a Noruega. Ah, me he quedado súper pillado. ¡Ey! Hay un tío aquí. 280. Tengo localizados muy pocos. Muy pocos de estos. Y la orden... Tengo este, que es ese que hemos visto. Y no tengo localización de ninguno más. Bueno, este es el Audun. Horda del Rey, Clérigo Audun, la cripta. El Padre, no sabemos quién será. El Torno. El A. Y el Larro. Y aquí yo, Kork, Hijo de Kork. Nos quedan tres más de estos. El Rastrillo. Operan las ruinas de una iglesia. Nos quedan mucha gente. Bueno, o sea, que lo desbloquee me sigue saliendo igual, ¿no? Bueno, pues iremos continuando. Nos quedan muchísimos. Nos quedan más de la mitad, yo creo, todavía de la orden. Pero bueno, esperemos que pronto vayan cayendo más rápido. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os ha gustado darle like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.